Cuando todo parecía que Dios había terminado Cuando ya todo indicaba que estaba lista la creación A Dios le salió una sonrisa, pues aunque todo era muy bueno Aún le quedaba un pedacillo de soledad sin pintar Y mientras el varón dormía un sueño De su costilla Dios tomó solo lo bueno Cerca del corazón tú fuiste tomada Para alcanzarte debes ser amada Fuiste ya mujer Gracias por ver el video Gracias por ver el video